¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros un vídeo probando una marca. Una marca que no es nueva, tengo que decirlo, pero sí es relativamente nueva para mí, porque nunca he probado nada de ella, y es la marca Vivienne Savo. Hace ya unos cuantos meses, y se me debería caer la cara de vergüenza, porque de verdad que hace meses, me enviaron desde Vivienne Savo esta bolsita con algunos de sus productos, y yo recuerdo que os pregunté por redes sociales si os apetecía que hiciera un vídeo probándolos y demás, me dijisteis que sí, y todavía no lo había hecho. Pero hoy pongo remedio y voy a haceros el paso a paso de este look probando productos de la marca Vivienne Savo, una marca low cost francesa, que se puede comprar en Primor. Yo al menos no sé ningún otro sitio donde se venda, si vosotros lo sabéis, me lo dejáis abajo. Así que nada, no me enrollo más, y que empiece el vídeo ya. Vamos a comenzar, y bueno, como podéis observar, no llevo absolutamente nada en el rostro, y por supuestísimo voy a empezar por el maquillaje de ojos, como siempre. Pero antes voy a hacer un par de cosillas. La primera, ponerme y probar con vosotros estos parches de hidrogel para el contorno de ojos, que se llaman Bonjour Veute, que voy a pronunciarlo todo fatal y pido disculpas desde ya mismito, que bueno, como os digo, son unos parches de estos de hidrogel para el contorno, que contienen extracto de rosas, colágeno y vitamina E. En la cajita vienen 30 parches y su precio es de 7 euros con 95. Y bueno, voy a abrirlos con cuidadín, porque lo que he visto es que vienen súper empapados, llevan una tapita protectora, cosa que está genial, porque así además se conserva mucho mejor. Y mirad, se me ha quedado uno pegado en la tapa. Empezamos por ahí. Voy a cogerlo ya que estoy, y me lo voy a poner... Estos parches, hay gente que se los pone así, hay gente que se los pone al revés. Estos en realidad, los veo en la forma un poco rara. Voy a probarlos al revés, y fijaos que yo no sé de ponérmelos al revés. Es que así no me gustan nada, la parte gruesa aquí nunca me ha gustado. Voy a volver a darles la vuelta. Pero sí es cierto que la parte que va debajo del ojo me parece muy pequeña, muy, muy cortita. Y yo no es que tenga unos ojos tremendamente grandes, ya quisiera yo. En fin, no sé muy bien, no me parece que se acoplen de una manera muy fácil al contorno. Bueno, lo voy a dejar así, aunque no me convence mucho la aplicación. Y voy a coger otro con muchísimo cuidado. Están súper empapados, eh. Pero súper. Ahora voy a ponerme aquí. Es que es como que si lo subes mucho, te clavas la puntita en el ojo. Si lo dejas bajo, para mí, falta. Uy, no me gustan, se están resbalando solos. A ver, por Dios, quedaos en vuestro sitio. Me parece muy bien que vengáis súper empapados, pero quedaos en vuestro sitio. Porque si los tengo que llevar unos 20 minutos y se me van a ir cayendo por toda la cara... ¡Uy, qué mal! Me gusta mucho la sensación de que vengan tan impregnados, pero a la vez esto se va resbalando por la mejilla. Si es que se va resbalando. No sé lo que va a poder ser esto... Mira, mira, este ya por donde lo tengo. No sé, de verdad, no sé. Vamos a dejarlos a ver qué pasa. Nada, mirad, ni un minuto ya lo tengo aquí abajo. Vamos, esto es para ponértelo y tumbarte. Y no moverte absolutamente nada. Porque en posición vertical es imposible que se mantengan. Y yo quería aguantarlos todo el rato mientras me maquillaba los ojos. No va a ser... me parece que no va a ser posible, eh. Es que se caen, se caen solos. ¡Qué barbaridad! No, imposible, de verdad, imposible. Voy a dejármelos un poquito y me los quito. Y continuamos porque yo quería dejármelos todo el rato mientras me maquillaba los ojos. Pero esto es imposible. Bueno, chiquis, pues ya me los he retirado. Me estoy masajeando un poquito el restante del producto. Que de verdad que es que vienen súper empapados. Y veo que me gusta cómo se ha quedado la zona de la ojera y tal. Porque aquí que ya está prácticamente absorbido. Se nota suave, se nota elástica y bien. Pero nada grasienta ni nada por el estilo. Así que muy bien en ese aspecto. Pero el hecho de que se vayan resbalando solos por la cara. Madre mía, hace que en mi caso personalmente los considere incómodos. Ya que no me permiten ponérmelos y ponerme a hacerme cosas. Sino que tienes eso que está sentada o tumbada así. Para que no se muevan del sitio, en fin. Bueno, sus pros y sus contras. La primera vez que los pruebo. Y es que yo tengo parches de este tipo de otras marcas. Que no van escurriéndose por la cara conforme pasan los segundos. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Me acabo de aplicar la prebase de sombras. También he aprovechado. Y antes de ponerme el maquillaje de ojos. Digamos las sombras. Voy a maquillarme las cejas. Porque también tengo un lapicito de Vivienne Sabot. Para cejas. Que es el lápiz de cejas Brow Arcade. ¿Vale? Me lo han enviado en el tono 03. Tiene 0,1 gramos de producto. Y su precio es de 4,95 euros. Es de los que a mí me gusta. Que por la parte superior viene con su cepillito. Para peinar la ceja. Y por la parte del lápiz. Es de lápiz ultra finito. Que sabéis que son los que yo siempre utilizo. El tono. Me voy a hacer unos swatch. Me parece un pelín rubio y cálido para mí. Ahora mismo. Mirad a ver. Espero que se pueda apreciar. Esa es la verdad. Pero aún así lo voy a probar. Porque bueno. Ya sabéis que yo ahora llevo el microblending. Prácticamente recién hecho. Hace menos de un mes. Que ya me lo finalicé. Con la segunda parte y demás. Vamos que ya las llevo finiquitadas. Y yo apenas me estoy maquillando las cejas. Más bien nada. Me pongo un poquito de fijador. Y ya está. Pero bueno. Ya que tengo el lápiz. Lo voy a probar un poquito. Voy a rellenar. Perfeccionar la parte inferior. De la ceja. Ahora el lápiz es totalmente del estilo que me gusta. Tengo que decirlo. Totalmente. Pigmenta súper bien. Y a ver lo que os digo. El tono me gustaría que fuera un poquito más frío. Ya no oscuro. Frío. Para que se mezclara mejor con el tono de ceja que yo llevo. Que yo tengo. Vamos. Y quedará un poquito más natural. Pero bueno. Así. Esto que me acabo de hacer. Bien. Quiero decir. Que es simplemente dar un poquito de... De precisión y eso. Sin problema. La verdad. Sin problema. Perdonad que los obreros continúan en la casa de al lado. Esto es la obra de... Del escorial. De verdad. Tremendo. No terminan nunca. Y es imposible grabar sin tener de fondo un taladro o un martillo. Imposible. Y yo misma me desconcentro mientras hablo. Porque no paro de escucharlo. Así que disculpadme de verdad. Y voy a pasar al maquillaje de ojos ahora sí. Y bueno. Me han hecho llegar esta paletita de sombras. Que se llama Le Cristal. Que bueno. Es una paleta un tanto... Wow. O sea. Yo cuando la vi fue como en plan. Eh. Dios mío de mi vida. ¿Cómo me puedo maquillar con esta variedad de colores? A ver. Está claro que es una paleta que necesita. O al menos a mi parecer. Necesita ser ayudada de al menos un par de sombras neutrales. ¿Vale? Para hacer un look completo. Pero la verdad es que luego viéndola de cerca. Sí que creo que tiene colores que combinan muy bien entre ellos. Aunque parezca un poco loca así. En un primer vistazo. Vamos a hacer unos swatches y vamos a ver qué tal es. Porque ya veis que ni la he swatchado ni nada. No tengo ni idea de cómo pigmenta. Absolutamente nada. Bueno pues aquí tenéis los swatches de la paleta Le Cristal. Y bueno en términos generales diría que la pigmentación es bastante floja. Eh. Hay un poco de todo. Porque por ejemplo esta sombra verde espectacular. Porque es espectacular. Es preciosísima y súper suave. Este azul no está mal del todo. Este tampoco. Pero bueno el morado es tristísimo. Este otro morado también. Mmm. Es que no sé. Veo bastantes deficiencias en cuanto a pigmentación. Así cogidas con el dedo por primera vez. A su favor tengo que decir que las sombras son súper suaves. Nada tizosas. No ha caído nada de polvo al cogerlas. Así al menos con el dedo. Y bueno vamos a ver qué podemos hacer con ella. Comentaros antes de empezar a utilizarla. Que se me ha olvidado completamente. Que la paleta Le Cristal está inspirada en los cristales como talismanes. Que traen buena suerte y nos protegen. Sus colores están inspirados en esos cristales mágicos. Tiene 12 sombras. 9,6 gramos de producto. Y su precio es de 7 euros con 95. Acerco un poquito la cámara y empezamos. Bueno chiquis. Pues voy a comenzar y he hecho un poquito de trampa. Me he aplicado tanto una sombra beige mate como una sombra súper natural. Marcando un poquito la cuenca. Porque no son sombras que encuentre en esta paleta. ¿Vale? Y voy a empezar poniéndome un poquito de la sombra rosa. Esta chicle. Vamos a ver qué sale de aquí. Porque ya os digo que no. Lo único que tengo claro. Es que quiero utilizar la sombra verde brillante. Porque me ha parecido la más bonita y la mejor. Pero con las demás vamos a ver qué pasa. Así que cojo un poquito de esta sombra. Retiro exceso. Y voy a utilizarla a modo de sombra de transición. No está mal. Para esto. Voy a ir ahora por el morado mate que no pigmentaba nada. Con los dedos. Vamos a ver si se porta un poquito mejor con el pincel. Con el mismo pincel lo voy a coger. Y voy a marcar un poquito bajo las piscinas inferiores. Y llevarlo también hacia la cuenca. Pero no voy a completar la cuenca. Sino dejarlo más o menos a la mitad del párpado. Bueno. No me emociona. Pero no está quedando mal. Bueno. No ha quedado mal del todo. Hay algún pequeño parche por ahí. Que la verdad es que ya llevo un ratito batallando. A ver si consigo quitarlo. Pero bueno. No me parece una sombra de una grandísima calidad. Esa es la verdad. Pero bueno. Puede dar el pase. Por decirlo de alguna manera. Voy a coger ahora este tono de aquí. Que aunque a lo mejor no lo pueda parecer. Tiene un tono bastante verdoso. Pero con mucha luminosidad. Y con un pincel pequeñito. La voy a utilizar a modo de sombra para dar luz. Aquí en el primer tercio del ojo. Y el lagrimal. Queda así un poco como tipo topper. Diría yo ¿no? Como más brillito que color. O al menos me da esa sensación. Pero es mona. Voy a coger ahora este verde de aquí. Digamos el siguiente. Subiendo de intensidad. Sin llegar a ser al más potente. Que vamos a ver que tal. Lo voy a aplicar a continuación. En la que acabo de aplicar. También. Uy es muy mono. Pero también lo veo así un poco como translúcido. Como que no tiene una gran opacidad. ¿Sabéis? Voy a probar humediciéndolo un poco. Pues quizá un poco mejor ¿verdad? No sé cómo lo veis vosotros. Y ahora sí voy a coger el tono verde dorado potente. Que de verdad me parece el más bonito de la paleta. Y el que mejor pigmenta. Así que vamos a ver. Es que nada que ver ¿eh? ¡Guau! Súper bonito. Bueno los colores me parecen súper bonitos todos. Eso también tengo que decirlo. Pero lo que es la calidad me parece muy variopinta. Dentro de la misma paleta. Voy a coger un poco más. Y bueno ya por último voy a coger la sombra esta azul. La más oscura que hay en la paleta. Para marcar un poquito el final. Aunque podríamos dejarlo así. La verdad las cosas como son. Yo creo que se podría quedar así también. Así que bueno voy a darle un poquito aquí al final. Creo que la sombra que peor se ha trabajado es la morada con diferencia ¿eh? El resto sin problema. Ni la rosa. Ni nada que también es mate. Bueno voy a poner un poquito de esta sombra por aquí. Y con el mismo pincel de difuminar de antes la difumino un poquito. Tampoco quiero extenderla mucho ni nada por el estilo. Simplemente un poquito en el sitio. Y la integro un poquito con el morado también. Y bueno pues así es como ha quedado el look de ojos con respecto a las sombras. No son las mejores sombras del mundo. Pero bueno se puede hacer algo resultón con ellas. Y personalmente la combinación de colores me parece muy bonita. El morado con el verde para mi siempre es un match perfecto. Y bueno he oscurecido un poquito con ese azul. Pero al mezclarlo con el morado ha quedado como un morado más intenso. Lo único malo son eso. Algunos parchecitos que veo que la sombra hace. La sombra morada mate ¿vale? Ahora voy a pasar al delineado. Desde Vivian Sabo me han enviado este eyeliner líquido de aquí. El Cabaret Premier Liquid Eyeliner. Que bueno nos dice la marca que es súper negro y mate. Y tengo que decir que es completamente cierto. Súper negro, mate y muy fijo. Pero es de los líquidos mate clásicos de toda la vida. De pincelito que sabéis que yo no puedo con ellos. Es que les tengo pánico. Tengo que ser sincera. Les tengo pánico. Y el trazo es maravilloso y tal. Pero es que en el ojo a mí esto me da miedo. Me da miedo que me salga fatal. Me da miedo que me entre dentro del ojo y me escueza. Que te quieres morir y te tengas que desmaquillar completa. Me dan miedo. No los utilizo y lo siento en el alma pero no lo voy a usar. Es que no me arriesgo. No me arriesgo. Es pánico total este tipo de eyeliner. No me gustan. No me siento cómoda con ellos. Y yo muy agradecida pero no lo voy a utilizar. Comentaros que tiene 5 mililitros de su producto. Y su precio es de 5 euros con 95. Y a priori lo que he probado en swatch y demás. Me parece que tiene que ser de muy muy buena calidad. Así que si sois asiduos a este tipo de eyeliner. Os gusta este tipo de eyeliner. Os recomendaría echarle un ojo. De verdad que sí. Eyeliner hecho. Vamos a continuar con el rostro. Y ya me he aplicado la prebase. Porque no tengo ninguna de Vivienne Sabot. Pero lo que sí tengo es esta base de maquillaje. Que es la Cabaret Premier Artist Foundation. Nos dicen que es una base de larga duración. Cobertura media modulable. Y acabado satén natural. Satén natural. Es apta para todo tipo de pieles. Y no reseca gracias a sus ingredientes hidratantes y antioxidantes. Tiene 25 mililitros de producto. La podemos encontrar en 6 tonos. Y su precio es de 6 euros con 95. A mí me han enviado el tono 03 porcelain. Y vamos a ver qué tal me va a ir y demás. La voy a mover bien. Y voy a poner un poco en mi cacharrito. Uy, el pump es súper chiquitín. Así que voy a poner un par más. ¿Vale? Tres pumps. Yo creo que por ahí vamos a ir bien. Y la voy a aplicar con esponjita. Que ya sabéis que yo ahora estoy por las bases muy ligeras. Y como esta pone que es de cobertura media modulable y tal. Por si acaso es un poquito más densa de lo que me parece. Me la voy a poner con esponjita. La veo un poco clara. Aviso. Voy a ponérmela igualmente. Pero la veo un poco clara. Ya llamándose porcelain me lo he imaginado que me iba a quedar clara. Porque yo normalmente no es una cosa general. E igual en todas partes. Pero suelo utilizar los tonos light beige, beige y esas cosas. Cuando ya se llaman fair, porcelain y demás. Es que son muy blanquitos. Jolín, creo que voy a tener que añadirlo un poquito. Dejadme que voy a echarle un poquito de oscurecedor. Vale, sí. Pues ya la he mezclado con un poquito de oscurecedor. Me da un poco de rabia oscurecerla cuando la pruebo por primera vez. Porque yo quiero ver la textura tal cual, todo tal cual. Porque aunque los oscurecedores no suelen transformar mucho la base. Algo siempre cambia. Pero bueno, es que si no voy a parecer Casper. En serio. Y ya lo parezco un poco. Porque ahora no me quiero poner mucha cantidad donde ya me he puesto. Bueno, voy a dar unos toquecitos de nada. A ver, la base tengo que decir que sí. Yo diría que tiene una cobertura media muy buena. El acabado así, conforme la estoy aplicando, me parece muy bonito también. Muy natural. Y se ha trabajado estupendamente con la esponjita, eh. Pero estupendamente. Enseguida he cogido súper poca cantidad. Me he pasado poniendo claramente. Me he pasado. Me ha parecido que salía muy poco en el pump. Y me he pasado. Y muy bien, eh. Muy bien, mirad. Un lado con y el otro sin. Se nota que me he quedado un poquito clara todavía. Ahora este lado intentaré igualar un poquito todo. Eh, pero muy bien, eh. Guau. Me encanta como se ve la piel, eh. Me encanta. Se ve muy lisita. Se ve perfecta. Muy natural. Eh, se ve sana y natural, como os digo. Pero no brillante rollo con partícula ni nada de eso. Para nada. Eh, me gusta mucho lo que veo, eh. Pero mucho, mucho, mucho. Así recién aplicada. Pero mucho. Voy a ponerme en el otro lado del rostro. Bueno, pues ya llego aplicada la base por todo el rostro. He aprovechado para ponerme el corrector y sellar el corrector. Pero no me he sellado la base porque tengo también esto de aquí. Un colorete líquido en crema de la colección Flor du Soleil. Perdonadme de verdad. Que es que, bueno, Vivien Sabo, aparte de sus productos de lineal fijo, también tiene colecciones ediciones limitadas que va sacando de vez en cuando. Comentaros que creo que online este colorete no está disponible. Pero en tienda, vamos, hace cosa de un par de semanas yo lo vi. Vi cositas de esta colección de Vivien Sabo. Así que si hay algo que no encontréis online, que por supuesto, abajo os dejaré el link, pasad por Primor. Porque en muchos Primor todavía quedan muchos productos de cositas anteriores y demás. Y bueno, el tono que me han enviado a mí es el 02. Es un colorete en crema que inevitablemente eso ha echado ya en alguna ocasión. Y tengo que decir que me parece ultra denso. Ultra denso. Tiene un color así, coralito, anaranjado, monisísimo, monisísimo, muy mi rollo. Pero es acabado velvet, ¿vale? Es acabado completamente mate, velvet. Es verdad que es muy, no sé, como muy fácil de extender y demás. Pero luego una vez se seca, se vuelve completamente mate. Mirad el color, qué bonito es. Comentaros antes de aplicármelo que tiene 9 mililitros de producto y su precio es de 5 euros con 50. Que me parece que está muy bien. Voy a volver a ponerme un poquito aquí en la mano. Yo creo que menos de lo que he puesto para el swatch, la verdad. Voy a extenderlo en primer lugar un poco con el dedo para poder cogerlo bien con el pincel. Intento distribuirlo bien por todo el pincel. Y lo aplico a toques por la mejilla. A mí los he descubierto ya que los coloretes en crema líquidos y eso me gustan aplicados con brocha. Ni con esponja ni con los dedos. Con brocha. Es la única manera haciéndolo así que siento que no levanta la base, no hace cercos ni cosas extrañas. Y este tengo que decir que es monísimo. Muy natural pero monísimo. Me gusta mucho como se ve. Voy a sellar un poquito todo y vuelvo que tengo productos en polvo. Voy a continuar aplicándome el colorete, el bronceador ya me lo he puesto porque no tengo ninguno de la marca. Y tengo este dúo de coloretes de aquí que se llama Blush Naturel en el tono 04 Marché Aux Flares. Que bueno, es este de aquí que parece una tarjeta, tipo tarjeta de crédito, tarjeta de visita en cuanto a tamaño y lo finito que es. Pero tiene 6 gramos de producto que me parece que tiene bastante buena cantidad. Este tono, a ver si lo puedo abrir porque está súper duro, un segundo. Ahí lo podéis ver. Este tono tiene dos tonos, es un dúo, ya lo he dicho antes. Por un lado este de aquí un poquito más tierra, más amarronado. Y por el otro, este otro naranjita que tiene un poquito más de brillito. Aquí podéis ver ambos, el tono mate un poquito más tierra, aunque así aplicado también tiene un cierto halo bastante anaranjado. Y el tono más naranja que así aplicado me parece más coral, que tiene unos pequeñísimos brillitos, un satinado hiper fino, como un poquito dorado. Personalmente me gusta mucho más este tono, me parece que pigmenta mucho mejor, la textura de ambos es muy suave. Pero quizá y curiosamente este me parece un pelín más duro a la hora de cogerlo. Como que está el polvo más compactado, no sé muy bien cómo decirlo. Así que yo creo que me voy a poner la mezcla de los dos, yo creo que sí. Así que yo creo que voy a coger un poquito de cada uno, voy a dar unos toquecitos que se distribuya bien. Y me lo voy a aplicar en las mejillas, pigmenta muy bien. Son unos tonos muy naturales, pero pigmentan muy bien, son muy suaves, de verdad. Muy suaves, así cogido con el pincel me parece que cogen de manera más suavecita que con los dedos. Pero ya os digo que me gusta más el mate, el que no tiene el satinado. Aunque la mezcla de los dos es muy bonita, muy muy bonita, me gusta el colorete. Y además súper baratito, que creo que no os lo he dicho, 3,95€. Y exactamente con el mismo tipo de formato, este dúo de iluminadores que se llama Glor de Amour. Que yo tengo el tono 02 Champs Elysses. Y la verdad es que tiene una pinta estupenda, no lo he swatchado todavía. Tiene exactamente la misma cantidad de producto, 6 gramos. Y cuesta exactamente igual que el dúo de coloretes, 3,95€. Y voy a swatchearlos. Mirad, aquí podéis ver los dos tonos. La verdad es que son súper súper similares, eh, tengo que decirlo. Quizá este un poquito más amarillito y un poquito esté más natural, por ver una diferencia. Comentaros que sinceramente, cuando los ves en el godet así, sin haberlos tocado con anterioridad ni nada. Parece que sean mucho más shimmer de lo que son en realidad. Y es como una primera capa, que no sé si se va a poder apreciar, pero que cuando pasas el dedo como que te la llevas. Fijaos, por ejemplo, aquí, en esta puntita de aquí que os estoy señalando. ¿No veis como que hay un brillo que, donde se nota que he pasado el dedo ya no está? Pues eso les pasa. Por mi parte, casi mejor. Porque mejor cuanto menos partícula puedan tener, mientras den brillo. Pero sí es cierto que no son unos iluminadores muy cegadores. Sé que algunos de vosotros, cuando os enseñé que desde Vivien Sabó, en mi Instagram, me habían enviado estos productos, me dijisteis que el tono 01 me iba a gustar más. Pero bueno, como tenía este y no sabía cómo era la fórmula ni nada, no me lo quise comprar así a lo loco. Así que voy a probar este y si me enamora, pues lo mismo que el 01 también. No sé cuál de los dos escoger. Creo que voy a empezar por el más natural. Y si eso ahora doy otro toque... Uh, pues no es tan natural, ¿no? Un momento. Uy, me parece que está bien, que está bien así. ¡Ostras! Me parece que en el swatch no se ve toda la potencia que tiene esto, sin ser tampoco súper mega hiper cegador. Pero no esperaba esto, ¿eh? Viendo cómo habían quedado en el swatch. ¡Qué curioso! No, no, pues así se queda. ¿Qué iba a decir? Si eso me pongo este, que es el tono más natural primero, y si ya veo que me falta potencia, me añado un poco del otro. Pero qué va, qué va. Qué va, no hace falta potencia, está estupendo. Me gusta mucho la textura, ¿eh? Al igual que los coloretes, una textura súper fina, una textura que se difumina increíblemente bien en la piel. Yo no veo partícula ninguna, de verdad, pero ninguna. Yo os digo que creo que es sólo esa primera capa, que luego ya no hay nada, que la han puesto así como para embellecer el producto en el envase, pero en realidad lo que es el producto en sí no tiene partícula. Muy guay, me gusta mucho. Llegados a este punto, chiquis, voy a terminar el maquillaje de ojos. Y bueno, me han enviado este lápiz de ojos de aquí, en este tono azul eléctrico que estáis viendo. Es el Liner Virtuos Cajal, en el tono... a ver si lo encuentro... 0,5. Disculpadme que se me ha pasado a apuntarme el precio, así que os lo dejaré por aquí por pantalla. Pero tiene uno con un gramos de producto. Es un lápiz muy cremoso que la verdad pigmenta súper bien para ser un tono así azul, un poco incluso pastel eléctrico, más que eléctrico diría pastel eléctrico. Y tiene una fijación brutal, porque hace un rato me he hecho un swatch, me lo he dejado en la mano y cuando se ha secado me ha costado hasta desmaquillar. Voy a aplicármelo en la Waterline, aunque no sé si me va a gustar el resultado de la mezcla del color, ¿vale? Pero simplemente por ver qué tal pigmenta y todas esas cosas. Vamos allá... Pigmenta muy bien en la Waterline para ser un color así. Oye, pues no queda tan raro, ¿no? Que yo pensaba que iba a quedar fatal y oye, no me disgusta para nada. Quizá un tono morado o algo así me gustaría más para combinar con el look que me he hecho, pero no queda nada, nada mal. Y oye, como os digo, para ser un color de este tipo me parece que pigmenta increíble. Y paso ahora a aplicarme la máscara de pestañas, que tengo esta de aquí, que se llama Adulter. Y bueno, nos dice la marca que es una máscara de pestañas con efecto pestañas postizas. Gracias a su fórmula aporta una curvatura máxima y su cepillo está diseñado para levantar cada pestaña desde la raíz, aumentando su longitud y volumen. Tiene 9 mililitros de producto y su precio es de 6,50 euros. Cuando la abrimos vemos este cepillito de cerdas de silicona, que es bastante largo y fino, la verdad. Bastante finito, así que voy a probarla. Voy a moverla bien como siempre. Cojo bien de producto y me la voy a aplicar en este ojo en primer lugar para ver qué tal. La noto un poco seca. Es la primera vez que la abro, os lo juro. No, la fórmula líquida no está, ya os lo digo. Es cierto, siento que sí que peina mucho la pestaña, porque las cerdas es como que cogen muy bien el pelo a pelo. Pero eso hace, a mi parecer, que no les aporte demasiado volumen, al menos por lo que estoy viendo ahora mismo. Voy a trabajarla bien. Vale, pues así es como se ve la máscara de pestañas. Aquí está aplicada y aquí no, evidentemente. A ver, diferencia hay. El pestañón de la vida no es. O al menos a mí no me lo parece. No sé qué tal lo veréis vosotros. Voy a ponerme un poquito más. Y vale, con esta segunda capa, que tengo que decir que he puesto mucha menos cantidad que en la primera, las cosas como son, pues sí se ve algo más negra y algo más gordita. Y bueno, no ha modulado nada mal, porque no veo grumos ni nada extraño. No está mal, pero me sorprende mucho la fórmula que parece tirando a seca para estar recién abierta. Es lo único que me parece un poco raro, pero bueno, se ha trabajado bien y esas cosillas. No sé, no sé. Tengo que probarla más. Y ya por último, solo me queda el maquillaje de labios. Y para ello tengo dos tipos de productos diferentes de Vivienne Sabot. Comienzo por este de aquí, que es el brillo de labios Le Grand Volume, de la gama Le Grand Volume. Me lo han enviado en el tono 12, que es este rojo que estáis viendo, pero hay muchos otros tonos. Comentaros que la marca nos dice que tiene una textura ligera y cómoda, y que contiene aceite de jojoba que nutre y suaviza los labios. Bueno, viene tal que así, formato tipo gloss, digamos, con este pedazo de aplicador gigante. Os voy a hacer un swatch para que veáis que deja bastante, bastante, bastante color. Y yo tengo que deciros que en mi opinión personal no lo llamaría brillo de labios o gloss, sino aceite de labios. Sabéis que ahora se han puesto muy de moda los aceites de labios, los hay de muchísimas marcas, súper alta gama, súper low cost, de todo tipo. Y yo veo este producto más de ese estilo que un brillo de labios tradicional o un gloss tradicional. Me parece que la sensación en el labio es brutal, súper ligera, súper agradable. Además huele muy rico así, como un poquito como almendras o algo así, no sé. Huele muy rico, pero muy, muy ligero. Es súper agradable en el labio. Siento que los nutre y los deja súper suavecitos y tal. Pero el único pero que yo personalmente le encuentro es que apenas tiene duración. Es muy, muy, muy baja su duración. Si tú te lo pones y no tocas nada, no bebes nada, no haces nada, pues te va a durar el tiempo más o menos bien. Pero en el momento que te roces, bebas, cualquier cosa, desaparece. Y además es muy fácil que se escurra y que se salga de los labios. Es un poco peligroso, la verdad. Yo un color como este en el labio a modo de bálsamo no me lo pondría jamás, porque acabaría siendo Ronald McDonald. Pero es monísimo, ¿eh? Monísimo. Y si os gustan los aceites de este tipo, para alguna cosa puntual, una foto, una cosa así, me parece que deja una cosa de labio así mojado, jugoseto, apetecible, muy, muy bonito. Pero bueno, no sería una elección para mí a la hora de maquillarme, porque me daría mucho miedo ir con él. Mucho, mucho, mucho miedo. Tiene 3 mililitros de producto y su precio es de 5 euros con 50. Y el otro tipo de labial que tengo son estos dos labiales de la misma gama, que se llama Mate Constance, que son labiales líquidos mate. Mucho más mi estilo. La marca nos dice que es un labial líquido de larga duración, que tiene una textura delicada y olor a aroma de mermelada de pétalos de rosa. Toma moreno. Tienen 3 mililitros y su precio es de 4 euros con 95. Comentaros que recientemente he visto, tanto en las redes sociales de Vivienne Sabo como en Primor, que han sacado una nueva línea de labiales líquidos mate, que se llaman Fem Fatal o algo así, que tienen una pinta estupenda. No sé, sinceramente, y a lo mejor voy a meter la pata, no tengo ni idea, de si sustituyen a estos. Pero yo tengo que deciros que la última vez que estuve en Primor, estaban estos y los nuevos. Así que no sé, no sé deciros. Yo tengo estos ahora mismo, tengo dos tonos, el 34 y el 35, que el 34 es este rojo de aquí, que bueno, vienen con este aplicador tipo gloss bastante básico, que es un rojo así cereza, súper bonito, y el tono 35 que es un fucsia. Así frío, un poco morado incluso. Ahí tenéis los dos. Comentaros que bueno, ahora me voy a aplicar uno de ellos, por supuesto, creo que este, que el 35, el tono fucsia, creo que me pega más con el maquillaje que me he hecho. Comentaros que bueno, ya los había swatcheado aquí en la mano y demás, y secan en mate, completamente mate, una vez que se fijan, no transfieren y demás. Así que bueno, voy a perfilarme los labios y me lo pongo. Bueno chiquis, pues ahora sí, me lo voy a aplicar. A ver qué tal. Ay, huele muy rico. No sé si es solo la mermelada de pétalos de rosa, pero huele muy rico y a rosa como flor no me huele. Pigmenta muy bien, tiene una textura así un poco como mousse, diría. No es un líquido mate clásico. Tiene así un toque... más tipo mousse. Y ya tenemos el look completamente terminado, probando los productos de la marca Vivien Sabo. Y bueno, no sé a vosotros qué os parecerá, a mí personalmente el conjunto me gusta mucho, me parece que ha quedado bien el resultado, a pesar de que, como habéis podido ver en el vídeo, hay productos que me han gustado más, y productos que me han gustado menos. Voy a hacer un pequeño repaso por todo, así de primerísimas impresiones. Los parches para el contorno de ojos, como os he comentado, me parece que han dejado la zona muy muy bien, pero no utilizar en vertical. Siempre tumbados, recordadlo. Bueno, luego tema ojos, cejas, en primer lugar, el lápiz de cejas me encanta, es totalmente el tipo de lápiz que a mí me gusta, me falla un pelín el tono, pero por lo demás no tengo quejas, así que simplemente es buscar el tono adecuado. La paleta de sombras quizás sea lo que más me ha pinchado, en realidad no ha terminado dando un mal resultado, pero hay sombras que parchean un poco, que pigmentan regular, bueno, en fin, no me parecen unas sombras de muy muy buena calidad, pero tienen tantísimos tonos y demás, que a lo mejor en otros colores, sí encontramos sombras mejores. Contadme abajo si habéis probado sombras de Vivienne Sabot, qué os han parecido, bueno, contadme de todo. El eyeliner no puedo dar opinión, no lo utilizo, ya sabéis que les tengo pánico, a ese tipo de eyeliners, el lápiz de ojos azul sorprendentemente bien, súper pigmentado, funciona fenomenal en la waterline, el color es muy intenso para ser un color clarito, no sé, muy gratamente sorprendida, y la máscara de pestañas creo que sinceramente tengo que probarla más y mejor. Me ha sorprendido mucho que la textura sea tan seca, entre comillas, pero el resultado no ha sido malo del todo, sin ser una máscara de pestañas, en mi opinión, espectacular, me parece bien, pero creo que eso, que hay que probarla más, y sobre todo ver qué pasa con el tiempo, si se seca muy rápido o no, viendo cómo es la textura, porque ese es el miedo que me da, viendo cómo está recién abierta. Pasamos al rostro, la base de maquillaje, tengo que deciros que creo que ahora, que ya ha pasado un ratito, desde que me la he puesto, ya ha oxidado un poco el tono, me queda muy bien, me parece que tiene un acabado precioso, una cobertura más que buena, y me gusta lo que veo, de verdad, me gusta mucho lo que veo de esta base de maquillaje, así que, yo que ahora estoy con bases más ligeras y tal, me parece una muy buena opción, para tenerla como base esos días, que a lo mejor quiero ir un poquito más maquillada, me ha gustado mucho, en primera impresión, el colorete en crema también, me parece que ha quedado monísimo, pero monísimo, de verdad, muy mono, si lo encontráis, no dudéis en haceros con él, y tanto el dúo de coloretes, como el dúo de iluminadores, me han gustado muchísimo, muchísimo, en rostro, vivía en sabor, muy, muy bien, y por último, en los labios, pues la verdad es que, como primera impresión, los labiales líquidos mate, me gustan, me parece súper cómodo de llevar, hoy, precisamente, no tengo los labios estupendos, y no me ha marcado ni un pellejo, ni nada, ha quedado perfecto, pigmenta súper bien, no transfieren absolutamente nada, y, de verdad, que no pesan en el labio, ni se notan nada, así que, ya, si tienen buena duración, van a ser la bomba, y por último, el aceite para labios, que ya os digo, no es un tipo de producto, con el que yo me sienta cómoda, pero si os gustan, la verdad es que es muy bonito, y, deja un acabado, así precioso, como súper, súper jugoso en los labios, y bueno chiquis, pues hasta aquí este vídeo, probando por primera vez, con vosotros productos, de la marca Vivienne Sabo, contadme abajo, si habéis probado, cositas de la marca, que os parecen, si queréis recomendarme, algún producto, lo que vosotros queráis, aquí abajo, como siempre, me lo dejáis, y yo por supuesto abajo, pero en la cajita de información, os dejo todos los productos utilizados, tanto los que habéis visto en cámara, para como los que no, os dejo el link directo, a todos estos productos en Primor, que es el único sitio, donde sé que se vende la marca, no sé si se vende en algún otro sitio más, si me entero, os lo dejo también, os dejo mis links a redes sociales, para que me sigáis si os apetece, y cualquier otra cosita de interés, ya sabéis que ahí abajo está, así que no olvidéis echarle un vistacito, tampoco os olvidéis, de suscribiros al canal, y de dejarme vuestro like, muchísimas gracias a todos, por estar por aquí, muchísimas, muchísimas gracias de corazón, y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada, en un nuevo vídeo, un besazo enorme a todos, chao, chao,